... Televenta, ¿cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta segunda hora emisión informativa del Telediario. Este 12 de enero, donde además de otros temas, hablaremos más adelante de la situación sanitaria que vive el país y lo que se espera para la llegada de este primer lote de las 50.000 vacunas que ya ha informado y oficializado el Gobierno Nacional que llegarán, según han dicho, el lunes 18. Con eso se inicia este plan de vacunación. Se espera que con el viaje de las autoridades ecuatorianas a Estados Unidos en cuestión de un par de días se pueda definir un segundo lote mucho más contundente, pero claro, no se sabrá sino hasta después para qué fecha vamos a tenerlo. En temas políticos ha arrancado ya el segundo debate con los candidatos presidenciales. Se espera que el CNE define para la siguiente semana cuándo será el día de este debate. Se están ya manejando algunas posibilidades que va a ser entre el 17 y el 18 de enero. Ya en los temas políticos propiamente he dicho, también hay algunos candidatos que ya están moviéndose en lo que se puede, evidentemente, esta campaña típica que no presenta lo que siempre se tenía acostumbrado que son aglomeraciones, mitines. Ahora lo que se hace es básicamente unas aglomeraciones más controladas, comunicación digital, etcétera, etcétera. Con nosotros el candidato a la Asamblea Nacional por Pichincha. Doctor Val Muñoz, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias. Un saludo a la ciudadanía. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para esta nueva legislatura, teniendo en cuenta que estos cuatro años, han sido cuatro años de desgaste, una asamblea que tiene menos del 10% de aceptación y credibilidad y que evidentemente eso marca, digamos, esa perspectiva negativa del votante de no creer ya en nuevas propuestas? ¿Qué de nuevo trae usted, que es un hombre de política de larga data en la Revolución Ciudadana? Bueno, efectivamente, lo que vivimos en el país es un desastre en materia institucional. Desde el famoso siete veces sí lo que hemos tenido es que no hay una confianza ni credibilidad en ninguna de las instituciones estatales. Si usted se fija, la Asamblea Nacional tiene niveles del 3, del 5, el 7%. Si se fija en el Ejecutivo, lo mismo, 7%, 5%. No importa cuál sea la institución que usted pregunte, la ciudadanía no cree en estas. La justicia, que debería ser, digamos, de una credibilidad absolutamente alta, en los ecuatorianos tampoco. E incluso las Fuerzas Armadas, que antes tenía altos niveles de credibilidad, después de octubre de 2019, todas están desplomadas. Nosotros lo que tenemos es una propuesta que tiene que ser entendida, va en dos andaribeles, andaribeles ejecutivo y en el legislativo. Y por eso nuestro planteamiento es que tenemos que llegar juntos y con fuerza, tanto nuestro próximo presidente, Andrés Daraos, con Carlos Rabascal como vicepresidente, como la lista de asambleístas a la Asamblea Nacional. ¿Por qué esto es importante, Bayron? Por darle al país gobernabilidad, porque quien gobierne también tenga una sólida mayoría en la Asamblea Nacional y pueda llevar adelante las propuestas. ¿Cuáles? En primer lugar, estamos planteando más de 8 mil 400 millones de dólares en los próximos cuatro años para generar más de 800 mil plazas de empleo. Y esto pasa por cinco ejes absolutamente claros. La entrega de mil dólares por una vez a un millón de mujeres jefas de hogar. Y esto es un elemento sustancial y muy importante. Si no reactivamos la economía, inyectando liquidez en el bolsillo de los ecuatorianos, no vamos a poder reactivar toda la parte productiva. Cuando alguien recibe algo, alguien está consumiendo, alguien está por lo tanto abasteciéndose, alguien está produciendo y por lo tanto se está generando empleo. Segundo, 3 mil millones de dólares de crédito para los gobiernos autónomos centralizados. Es inconcebible que este gobierno les esté debiendo 2 mil millones de dólares a los gobiernos autónomos. Con la entrega de 3 mil millones de dólares adicionales vía crédito, vamos a dinamizar la construcción de obra pública en el país y esto también generará empleo. Tercero, mil millones de dólares de copago. Bayron, lo que pasó con la ley humanitaria fue absolutamente desastrosa. Desde nuestro punto de vista, esa fue una apuñalada en el corazón de los trabajadores y lo que generó eso es altos despidos. ¿Cuál es la alternativa? Nadie niega que un empresario pueda haber pasado por problemas. El tema es que el Estado le diga, señor empresario, hagamos un acuerdo. No le vote al empleador, no le saque, no le despida. Usted paguele la mitad del básico y el Estado, por unos meses perentorios, le paga la otra mitad del básico. Protegemos empleos, el empleador se queda, digamos, con su puesto de trabajo activo y la economía sigue recaudando, sigue consumiendo. Y los dos últimos finales en esta materia tienen que ver con 3 mil millones de dólares de crédito también para los ciudadanos, los emprendedores, pero no vía los bancos. Los bancos están, pobrecitos, yo estoy bien apenado, en el año anterior en la pandemia solo han ganado 200 millones de dólares, mientras el país estuvo en la debacle y ellos solo ganaron 200 millones de dólares. Así que vamos a hacer esa entrega de 3 mil millones de dólares de crédito barato, pero vía cooperativas de ahorro y crédito. Y finalmente, vamos a, y esto es importante, me parece un medio público, a restituir el trabajo a los 55 mil funcionarios del Estado que fueron, desde nuestro punto de vista, injustamente despedidos. Para todas estas propuestas se necesita muchísimo dinero y lo que menos hay ahora es dinero, porque el petróleo está por debajo de los 40 dólares, las recaudaciones tributarias han disminuido y, bueno, no hay más dinero sino de afuera, que viene el préstamo del Fondo Monetario de unos 1.500 millones, ha dicho el ministro, a finales de este año. ¿De dónde van a sacar, por ejemplo, los mil dólares para entregar a las madres emprendedoras? Porque suena muy interesante, pero ¿el dinero dónde va a salir? Bairón, es falso que no hay dinero. Solo le voy a poner un último ejemplo. El gobierno nacional se endeudó con el Fondo Monetario Internacional cerca de 6.500 millones de dólares a una tasa de más o menos 2.5% para depositar reservas internacionales por 7 mil millones de dólares de un banco de Ginebra ganando 0%. Lo que aquí tenemos es que inyectar la liquidez para que se reinicie el ciclo productivo, si usted quiere. Le voy a poner un ejemplo histórico. 1999 en Estados Unidos. Se dio el famoso crack de la Bolsa de Valores de Nueva York y eso generó la crisis de la Gran Depresión. ¿Qué dijeron en ese momento? Vamos a contratar gente para que haga huecos y vamos a contratar otra gente para que haga huecos. Lo importante no era hacer huecos, Bairón. Lo importante era que la gente esté efectivamente activa, que usted pueda inyectar liquidez en la economía y que así se reinicie el ciclo productivo. Entendamos una cosa, ecuatorianos y ecuatorianas. Cuando el Estado ecuatoriano tiene recursos ociosos, lo que está haciendo es alimentando la cuenta de un banco en cualquier parte del mundo. Cuando esos recursos pasan a ser parte de los ecuatorianos, si usted tiene recursos, ¿qué hace, Bairón? Va a consumir. En esa tienda, ¿qué es lo que hace? Se abastece de alguien. Ese que se está abasteciendo, está abasteciéndose de un productor y el productor, para poder hacerlo, está contratando. Estados Unidos, después de esa gran depresión de los años 30 y con ese tipo de medidas, llegó a tener crecimientos, digamos, las más altas tasas de crecimiento en su historia. Así que, ¿cuánto decía usted? 8.400 millones de dólares. ¿Tienen ustedes las certificaciones de que efectivamente esos 8.000 millones están ahí y son del Estado ecuatoriano? Por supuesto que sí. ¿De libre disponibilidad? Por supuesto que sí. ¿Y por qué otros gobiernos no han podido usar ese dinero? ¿Por qué no? Porque el gobierno parte de un dogma distinto. El gobierno es un dogmático, digamos, de su enfoque económico. El gobierno cree en la austeridad, convertida la austeridad en austericidio. ¿Qué significa esto? Esto significa no vamos a invertir en un país que tiene grandes necesidades. Usted daba una nota de inicio, Bairón. 50.000 vacunas en un país de 17 millones de habitantes. Bolivia está ofreciendo 5 millones de vacunas. Argentina está ofreciendo, digamos, un lote increíblemente grande de vacunas. ¿Se imagina lo que es? 50.000 vacunas que aún no llegan en un país, ¿no es cierto?, que tiene 17 millones de habitantes. En este gobierno le emitieron a los ecuatorianos diciendo que al inicio de la pandemia venían 2 millones de pruebas. ¿Dónde están los 2 millones de pruebas? ¿Sacaron a funcionarios de la salud pública cuando más los necesitábamos? ¿Por qué? ¿Y dónde están esos recursos? Depositados en Ginebra alimentando una reserva internacional que nadie dice, Bairón, no hay que utilizarla, digamos, sin elementos, si usted quiere, de resguardo, de recato. Pero evidentemente, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el país, a nosotros nos quieren acusar de desdolarización. Ya veo las notas editoriales de varios medios, ¿no es cierto?, que son propiedad del Estado. Los que están desdolarizando, Bairón, son los que hacen la plata aquí en el Ecuador y la depositan afuera. Pero hay dos elementos que son indiscutibles, que es el precio del petróleo bajó a cero en abril del año pasado, apenas ha recuperado, está por debajo de los 40, lo cual dista mucho al presupuesto del Estado, que estaba en 50 dólares. Y los ingresos tributarios por recaudación tampoco tienen, de hecho, una reducción de casi el 30%, si no me equivoco, según el SRI. Por lo tanto, no ha habido tampoco liquidez, ha habido que endeudarse para ponerse al día y no en todos. ¿Por qué digo esto? Porque al final el próximo gobierno, o sea, el que sea, o la Asamblea, va a tener que hacer algunas reformas institucionales muy fuertes para ver de dónde saca más recursos. Le escuché al candidato Arauz que hablaba de un impuesto al patrimonio, de aquellas empresas o sociedades que tengan un número importante de dinero y en propiedad, son bienes. ¿Es un gobierno, es una propuesta legislativa de más impuestos? No, no. Lo que sí tenemos que hacer es cobrar los impuestos a los evasores. Lo que sí tenemos que tener es políticas que puedan atraer los dólares que están afuera, ¿no es cierto?, y que no están en esta economía. Hay algunos actores privados que les encanta la dolarización, pero la de Panamá, pues, no la de Ecuador. Entonces, lo que tenemos que hacerles es, usted está ganando plata en Ecuador, usted está utilizando las carreteras ecuatorianas, la electricidad ecuatoriana, la conectividad ecuatoriana. Usted gana su plata con el sudor de la frente de los trabajadores ecuatorianos. Entonces, deposite una buena parte de esos recursos aquí para que siga reiniciéndose. ¿Una repatriación de capitales? Mire, repatriación de capitales se ha intentado en varios momentos. Hay que tener mucho cuidado con eso para que no terminen entrando capitales, ¿no es cierto?, que provienen de prácticas dolosas, narcotráfico, corrupción o lo que usted quiera. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos de atracción de inversiones, pero lo que no podemos hacer es creer que si no invertimos en el país las cosas van a funcionar. No, hay que invertir en el país. Segundo, hay que tener una, digamos, operación tributaria que sobre todo cobre a los devasores. Tercero, hay que decirles a los que tienen la plata afuera, traiga, crea en su país, invierta aquí. Para eso incluso se podrían plantear algunos incentivos. Por ejemplo, no hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas. Imagínese lo que está pasando, Bayron, porque cuando usted decía esto... ¿Por qué no eliminarlo? ¿Cuál es el argumento jurídico o técnico para no eliminarlo? Para que no saquen los dólares de aquí. Fíjese, usted dice que... Pero eso, perdón, que le interrumpa, ¿podría ser contraponente si se quiere traer inversión extranjera, por ejemplo? No, Bayron, eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Ya lo han intentado, ya lo han probado. Hámos cuatro años con ese discurso, Bayron. ¿Dónde está la inversión con todas las reformas que se ha hecho económicas de parte de este gobierno? Mire, tenían problema con el dinero electrónico, ¿no es cierto? ¿Qué dijeron? Que los bancos privados nos iban a dar un sustituto al dinero electrónico. ¿Dónde está? Tenían problema, ¿no es cierto?, con algunas políticas, el anticipo del impuesto a la renta. Era exactamente el mismo criterio, Bayron. La gente no invierte porque el impuesto al anticipo a la renta se lo permite. Eliminaron el anticipo del impuesto a la renta. Después pusieron otro, bien parecido. ¿Dónde están las grandes inversiones que se esperan sobre el anticipo del impuesto a la renta? Cuatro mil millones de dólares ofreció este gobierno por dinamizar la minería al inicio de su periodo. ¿Dónde están esas inversiones? Ahí no está el problema, Bayron. El problema está en si usted quiere tener una suerte de contratos de previsibilidad con los actores económicos para que ellos sepan, a ver, los próximos cuatro años estas van a ser las reglas. En los primeros cinco días de gobierno, marcadas las reglas de los próximos cuatro años, venga, invierta en el país. Nosotros no somos enemigos de darle incentivos al sector privado. Lo que sí le queremos decir, Bayron, es, a ver, ¿usted quiere que yo le baje un poco el impuesto a la renta? De acuerdo. ¿Usted con cuántos empleos se va a comprometer? ¿Usted quiere que yo le baje un poco, qué sé yo, aranceles? De acuerdo. ¿Usted cuánta disminución de importaciones va a permitir en el Ecuador? Esta es la forma donde con el sector privado nos podemos dar la mano, ¿no es cierto?, y el Estado poner incentivos, pero sí exigirle unas metas de desempeño al sector privado vinculado con produzca con innovación, produzca con valor agregado, genere plazas de trabajo, defienda las actuales y cree nuevas, ¿no es cierto?, y seguramente trate de más bien fomentar su exportación antes que fomentar su importación. ¿Qué proyectos legislativos así de bandera cree usted que puedan llamar la atención del votante como para que el bloque suyo tenga una representatividad en la Asamblea, más allá de las leyes? Además, este país está lleno de leyes, hay una basura jurídica ahí impresionante, pero ¿creería que sí debería haber algún tipo de ley que pueda generarle al votante alguna intención de voto y de creer en la propuesta de ustedes? Varios, y por eso le decía que, Bayron, lo importante es llegar al equipo completo. Andrés Daraos y Carlos Rabascal, próximos mandatarios de este país, deberán llegar entonces, ¿no es cierto?, con las personas en la Asamblea Nacional que les den gobernabilidad. ¿En el ámbito legislativo para qué? Primero, derogar la mal llamada ley humanitaria, puñalada en la espalda de los trabajadores de la patria. Segundo, hacer un nuevo código de trabajo. Tercero, hacer una nueva ley de seguridad social. Cuarto, yo he presentado hace pocas semanas una ley de protección y promoción social muy importante. ¿Qué discute el mundo en este momento, Bayron? El mundo discute al menos tres cosas. Número uno, lo que se llama pisos de protección social. En este momento usted tiene, por la pandemia, gente en lo que se llama vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza, que necesita ser protegida por el Estado. ¿Cómo? Con una mayor dotación de bonos, con un acceso gratuito a los servicios públicos, así que ahí hay la protección social. Segundo, a esa gente usted no tiene que tenerle, digamos, eternamente en los beneficios del Estado, no. La idea sería que pronto y autónomamente salgan de esos beneficios y para eso usted tiene que generar promoción social. Y por lo tanto, lo segundo que se discute son rentas básicas o ingresos mínimos ciudadanos en varias partes del mundo. En España se está implementando, en Argentina se está implementando de alguna otra manera. Y aunque usted no lo quiera, me refiero a la sociedad ecuatoriana en su conjunto, hay que poner en debate también, si es que fuera necesario. Nosotros creemos que en este momento no, un impuesto a las grandes riquezas. A nivel mundial, los más ricos del mundo, Bayron, dicen, vea, por favor, cóbreme más impuestos. Si usted no me cobra más impuestos, lo que estoy generando yo es una inequidad significativa en la sociedad y por lo tanto es una bomba de tiempo social en Ecuador, en Palestina, en donde usted quiera. Es decir, lo que necesitamos es poner esos temas en debate en materia legislativa también. Doctor Párez Muñoz, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y solo decirles que el 7 de febrero no perdamos la expectativa, que con esperanza vamos con la lista número uno, Andrés Daraus, Carlos Rabascal. El candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha. Vamos a la pausa, 7 y 11. Recibemos más adelante con el colectivo Por el Agua. Defienden la propuesta de la Constitución Popular en Cuenca a propósito del tema minero. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!